Armalete al récord En la calle no hay salida Para toda mi gente, esto es lo que siento En el rap me manifiesto Chia, esto vengo a expresarte El rap viene de la calle, el nuevo arte He tenido días malos Todos hablan, son mal hablados Yo voy a seguir parado como un soldado El jaque es un loco amado Voy a seguir siendo un loco desconfiado En este género de rap recién estoy dando el corte No lo tomes a mal, pero para mí esto es deporte Y ustedes sufren por crear letra Esta letra la estoy cantando sin coro Ustedes no pueden contra el toro Cada día que ustedes me escuchan, cada día mejoro He tenido días malos y los perforo A mí me va bien porque todos los días oro El crack es mi tesoro Chia, tengo a Johnny Lexu a mi lado En el rap respeto, respeto, me he ganado He tenido días malos, Santa Claus ya no me trae regalo Ustedes contra mí no pueden, te voy a pasar el paño Pa' que te vayas al baño sin daño Rima de calle, detalle pa'l valle pa' que no falle En el rap yo soy el dueño, te voy a pasar el pañuelo No busques pelea, yo te voy a hacer el duelo He tenido días malos, traicionaron la mano derecha Los voy a matar como un indio con una flecha Mucha gasta, gasta de la movie Yo no le tengo miedo a estos locos porque estos locos le tienen miedo a Scooby Tranquilo, te le estuve Me amenazan por el Joe 2 Tranquilo, te voy a hacer un blue Me amenazan por el Facebook Loco, yo te llamo y no contesta En verdad tu cara me molesta Loco, te voy a hacer una foda Loco, ya no joda Deja que los verdaderos cantantes fluyan Llamaré a tu madre pa' que no se prostituya Loco, aquí en tu país estás haciendo el ridículo Ponte a trabajar y chúpame un testículo Loco, tú sabes lo que quiero Uno se cree en rapero Nah, ustedes son rateros He tenido días malos Loco, no los teme a mal Jaque Rodríguez, hola que tal Loco, yo no te quiero tirar Yo sé que esto a ti te lastima Si me subo a la tarima y canto rap pues llego a la cima Me afecta este sol, soy alérrico al clima Oye Boston, nos veremos en agosto Llamaré a un cirujano pa' que me haga el cambio de rostro Voy a sacar la pistola y te voy a pegar un balazo Oye Negro, Jaque canta bien, por eso me alegro Oye Negra, ver la cara de estos bobos eso es lo que a mí no me alegra He tenido días malos Dios castiga pero no a palo En esto nadie me gana Porque en el rap yo soy el number one Yo le gano a todo esto man Borre del mapa Superman Tranquilo sexu Tranquilo vagabundo Yo te afundo, te hundo Ahí nos veremos en el inframundo Johnny, tranquilo Pablo Tú sabes lo que hablo Que yo soy la bestia negra del establo O sea, el diablo En la calle yo soy la molestia Estoy encerrado en el zoológico Porque yo soy la bestia Para todo el que nos escuche Piensa que nosotros cantamos huevada Nosotros somos los mejores de esta pendejada Esto es loco, es tan loco del coco En el rack me desenfoco De todos los raperos yo soy el tercio Pásale el micrófono a Johnny Lexus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!